¡Adiós! Ordene su vida, Elisa. Ha aprendido una profesión honrosa. Sé que se marcha al escorial. Cuide ahora sus amistades. Ya sabe que fue por culpa de ellas por lo que vino aquí. Si se porta como una... Estoy en libertad, ¿no? No siga, entonces. El director me ha dicho esas mismas palabras. Conozco el sermón. Esto es como volver a ser mujer otra vez. Yo la recomendaría, ya que va a trabajar como enfermera en la casa donde está su madre, que no se pinte tanto. Sé muy bien lo que me conviene. Dios quiera que no se equivoque. Hasta nunca.